Música Si, acepto que te falle, que si me pase de veras ¿Qué tal amigos? Yo soy Horacio López Rodríguez Y aquí estamos apoyando a La Leyenda Vengo con todo a ver su nueva más reciente producción La Neta del Planeta, aquí estamos con todo Pues yo, yo soy fan de La Leyenda de hace ya unos añitos Y pues me hice fan escuchando la canción de Por eso te destrozó el corazón Y esa está con todo Música Cuando te dije en tu cara que ya no te amaba Que solo usaba tu amor pa' quitarme las ganas No pues en si me gusta La Leyenda porque La letra de sus canciones son fuertes Llegan al corazón Y pues su compositor Aarón Martínez La Pantera Escribe con todo Yo me hice fan porque Me gusta su estilo Tiene un estilo muy diferente Música tejana pero Tiene un estilo único Y pues Soy fan, soy fan de La Leyenda Que onda raza, nosotros somos La Leyenda Y bueno, estamos muy contentos Ahorita vamos a apenas a subir al escenario Tocar aquí con Banda Max Vamos a hacer una presentación Y bueno, también nos dijeron que tenemos ahí Varios fans que nos quieren conocer Que quieren platicar con nosotros Y bueno, ahorita vamos a estar platicando con él O con ellos, no sé cuántos son Pero bueno, vamos a estar firmando también posters Y bueno, no sé qué queremos Estamos emocionados de que nos den la oportunidad De convivir un poquito más con la gente que sigue La Leyenda Y pues bueno, encantado de la vida de estar aquí Con toda la gente de Banda Max Y pues bueno, pues ahora sí a conocer a nuestro compadre O nuestra comadre A ver qué onda Para ver qué es lo que quiere Que si le premiamos el disco Ya sea, el teléfono No sé Pero una canción O preguntas o nada A ver qué es lo que quiere saber de uno No, pues si yo conociera La Leyenda No manches No sé qué haría Les pediría a un autógrafo Una foto acá Con todos Con Eliseo Con Manolo Bien chingona No No sé qué haría, la neta Sería tanta la emoción Que quién sabe qué haría Y bueno, ya ansiosos por entrar También conocer al fan Ya sea hombre o mujer Pues yo creo que todos estamos ya esperando Gracias Banda Max ¿Qué pasa compadre? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Tuve la esperanza de que fuera mujer Pero no, pero bueno ni modo No pasa nada No, ¿qué pasó? ¿Cómo estás compañero? ¿Cómo estás Banda López? ¿Cuál es tu nombre? Horacio Horacio ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué bien? Chido Gracias por venir ¿Qué tal carnal? Gracias Felicidades Gracias a ustedes ¿Vas a estar hoy con nosotros ahorita? ¿Vamos a tocarlo? ¿Sí? ¿Vamos? ¿A dónde van a estar? Pues aquí vamos a estar En Manamax Aquí vamos a presentarnos ahorita Vamos a presentarnos ahorita Para allá Vámonos Y bueno, pues no sé qué ¿Desde cuándo el fan o qué? No, pues desde hace Ya tiene rato Como cinco años ¿Ah sí? Sí De hecho ahorita yo vengo Desde las pirámides de Totihuacán ¿A cuánto está eso de aquí? Como a dos horas No, pues muchas gracias Estuvimos por allá con ustedes Cuando estuvieron el 16 de septiembre En Belén Ah, en Belén En Belén Ahí anduvimos Muy bien Te agradecemos bastante Que te he hecho la vuelta Fans como tú digo Son de hueso colorado Y la verdad Mi respeto es para todos ustedes Para ti Y para toda la raza Que nos ha seguido siempre Que nos sigue cada A cada ciudad que vamos Es difícil Es difícil que A veces el transporte Y todo eso Y aparte por el horario Y las horas de Las distancias Y las horas de la regresada También que acabamos tarde Pero bueno Te agradecemos más No, no, no Gracias a ustedes Muchas gracias Pues aquí estamos Y para adelante No, gracias chico Muchas gracias Muchas gracias por eso Está bien pinche emocionado A conocer a la leyenda Fue a toda madre Se portaron chidísimos Los compas Yo pensé que Que no me iban a firmar Mi poster Y aquí está la muestra Aquí está No, suena todo dar Y pues aquí Tenemos Medión En el más Su más reciente producción Planeta del planeta No, pues Gracias Banda Max Gracias por Por este momento No debí de lastimarte El corazón De esa manera Pero tenía que aventar El veneno Para afuera Y fabriqué Con rencor La venganza Perfecta Tú no sabías Qué hacer Lo noté En tu mirada Cuando te dije En tu cara Que ya no te amaba Tú me vas a quitar la chamba Que solo usaba tu amor Pa' quitarme las ganas Tú Te pasaste conmigo Y el que se lleva Se aguanta Ahora te toca Tragar sin salir Tus mismas palabras Por eso te destroce el corazón